Hola, bienvenidos al Poder de la Oración. Hoy compartiremos con todos ustedes esta poderosa oración a la bendita y milagrosa sangre de Cristo, para sellar todo mal y superar momentos difíciles. La sangre que Cristo, Hijo de Dios, derramó en la cruz es la que limpia el pecado de la humanidad. Entonces, es el precio de nuestra redención y la expresión de su cumplimiento. Por lo tanto, se le pide a la sangre de Cristo para sanar y a la vez dar solución a problemas que pueden estar atormentando a una persona, en especial si son de carácter urgente e inesperado. Algunas hermanas religiosas suelen decir, sangre de Cristo, cúbreme, como un llamado a la protección divina. Poderosa oración a la bendita y milagrosa sangre de Cristo, para sellar todo mal y superar momentos difíciles. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno, y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Ponemos nuestros corazones en tus manos para que sanes todas nuestras heridas, borra hasta las cicatrices de estas heridas. Padre Santo, sello con la sangre de tu Hijo Jesucristo todo daño que haya en nuestra vida. A los pies de tu cruz te ponemos nuestros hogares, negocios, y bienes materiales, para que los cubras con tu sangre preciosa. Cubre y sella con tu sangre preciosa, el suelo, subsuelo, los materiales con que fueron construidos, desde el cimiento hasta el techo. Sella con tu sangre preciosa toda puerta, toda ventana abierta, toda hendidura y hasta la cerradura, que no haya nada sin sellar con tu sangre preciosa. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, por el poder y la misión que nuestro Padre le concedió a María, la Inmaculada Concepción y siempre, Virgen, por el poder de la sangre preciosa de Jesucristo, por el poder de sus santas llagas y por el poder de su muerte en la cruz. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Ahora rezaremos tres credos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó. Al tercer día, según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al. Tercer día, según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Recuerda que al momento de orar se debe aplicar la sinceridad y hacerlo de la forma menos interesada posible, ya que el Todopoderoso valora la bondad y la intención con la que se piden bendiciones, sumado a lo anterior, no necesariamente se debe estar pasando por un mal momento, para buscar de Dios, aunque cuando las situaciones se tornan difíciles, lo que se aconseja es recurrir a dejar todo, bajo la misericordia del Creador del Universo. Te invitamos a darle like, compartir el video y suscribirte al canal, para que más personas encuentren en el poder de la oración la ayuda que tanto necesitan. Que el Dios Todopoderoso te cuide y te bendiga por siempre. Amén.